¿Qué preocupación es la ley de desarrollo rural integral? El general Otto Pérez Molina y la licenciada Ana Roxanda ha visto con buenos ojos y se siente comprometida, comprometido él y va de lleno para poder alcanzar los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto, que es el ataque directo a la extrema pobreza en el campo. El problema grande es primero la certeza jurídica de la tierra. No hay fuente de trabajo en el campo y la canasta básica ha tenido un aumento exageradísimo. Las fuentes de trabajo que hay en el campo no son continuas, son temporales y eso ha causado una migración de un lugar a otro y la cual trae mucho más pobreza en el campo y eso pone en alto riesgo la seguridad de las familias en el campo. Vamos a instalar una mesa con el grupo campesino que empiece a trabajar precisamente estos dos meses y que empiece a pelear con el ministro de finanzas, los recursos que se necesitan, aunque el ministro de finanzas, siguiendo las instrucciones de Otto Pérez Molina y sobre todo los ofrecimientos en campaña, ya ubicó 1.700 millones que servirían para duplicar el Ministerio de Agricultura, que fue el compromiso que hicimos. Con esto lograríamos mayor fertilizante, mayor semilla mejorada, estaríamos también ayudando al campesino con asesoría técnica y sobre todo empezar los encadenamientos productivos para que puedan vender su cosecha a un mejor precio y ojalá se conviertan en exportadores.